Aproximadamente 200 docentes de la Zona 1 participaron del taller zonal Autismo y Adaptaciones Curriculares, realizado en las instalaciones del Instituto de Educación Especial Ibarra. Hemos querido capacitar justamente a maestros que trabajan en escuelas regulares y en institutos especiales, porque el autismo generalmente dentro del mundo de las discapacidades es un tema desconocido, y hemos creído conveniente desde el Ministerio de Educación ICTEDIS hacer los esfuerzos para que las escuelas regulares y las escuelas especiales sean inclusivas, con el fin de que el niño tenga un ambiente propicio. El taller desarrollado el 16 y 17 de enero se proponía promover la inclusión de las personas con autismo en el Sistema Educativo Nacional. Las autistas no son personas que viven en su mundo como la mayoría de la población piensa, son personas que tratan de integrarse a la sociedad, ser productivos, pero se encuentran solos, abandonados. En ese sentido es primero conocer lo que es el autismo, en segundo lugar facilitar herramientas para hacer adaptaciones curriculares que permitan la inclusión de ellos. Adicionalmente, en la capacitación, los docentes y personal de las unidades de apoyo a la inclusión que participaron, conocieron sobre herramientas tecnológicas de apoyo. Técnicas como el ARAWAR, la historia de las personas con autismo aprenden más a base de pictogramas, dibujos. Entonces son tecnologías que son de acceso gratuito en Internet. Según los organizadores, la verdadera inclusión se basa en el conocimiento del tema en el educador, que garantiza la permanencia de los estudiantes. Ya cuando nosotros estamos en campo, en territorio, necesitamos las verdaderas herramientas para trabajar con estos estudiantes. La verdad que cuando uno trabaja con niños especiales, le toca el corazón. Veinte horas de capacitación recibieron los asistentes, que con gran expectativa sobre el tema, acudieron al taller. Me parece importante esta temática, porque nos va a dar conocimiento y herramienta para poder trabajar con los niños con este problema. Qué mejor oportunidad para aprovechar de este espacio, aprovisionarse de esas herramientas y dar un mejor servicio. Nueve son los talleres planificados a nivel nacional. Al momento, mil quinientos docentes en el país han sido capacitados en autismo, adaptaciones curriculares y TICS. Y cada uno tiene el compromiso de socializar y replicar en cada una de sus instituciones educativas, por lo cual tendríamos mil quinientas instituciones educativas que conocen lo que es el autismo, están en capacidad de incluir y asegurar la permanencia de los alumnos con autismo dentro del proceso de educación. Si conoces, te concientizas, puedes trabajar con ellos. Si no conoces la problemática, cómo puede asegurar la permanencia. Con cámaras de Diego Martínez, Gabriela Garcés, Prisma Informativo.